Aunque no es algo extraordinario que alguna especie de tortuga marina arrive a plena luz del día de su bar a las costas de Isla Mujeres, durante la presente temporada se ha registrado el segundo arribo de un quelonio que sube a dejar sus huevos. Deline García Canto, directora de Tortugranja, explicó que un ciudadano dio aviso a personal de protección civil y esto a su vez al acuario, cuyo personal atendió de manera inmediata el reporte, identificando al quelonio como de la especie Carey, con 114 huevos depositados en su nido en la playa conocida como Invasión. El primer caso que se dio durante el día se registró el pasado 29 de mayo en la playa Media Luna, con una tortuga de la especie Kawama dejando 131 huevos y que de igual manera fue atendido por personal de vigilancia de la tortugranja. Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso por preservar estas especies, reiterando la invitación a la población a reportar algún avistamiento para darle el adecuado y pronta atención.